Muy contentos hoy de nuevo acá, en nuestra también casa, que es la universidad, en una casa de la mesa que reúne más de 16 instituciones, se van sumando. Y bueno, un año donde hemos tenido concreciones muy importantes, donde estamos a mitad del proceso de puesta en marcha, de apertura de la reserva, con plena ejecución de la elaboración del plan de gestión, con equipos científicos del Departamento de Biología, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la creación y puesta en marcha de la Patrulla del Río por parte de la Administración de Recursos Hídricos, con tres meses, casi cuatro, de guardaparques, con un ejercicio también territorial en el río junto con las instituciones, con actividades de voluntariado. Así que bueno, lleno de actividades y también, como decías vos, de balance y de planificación para el 2020. ¿Alguno de los lineamientos futuros para el 2020? Bueno, los desafíos siguen siendo avanzar en la agenda común de concertación de políticas públicas, siempre reiteramos, es una mesa de pares, entonces esta es la instancia de plenario donde nosotros podemos pasar en limpio lo actuado y también articular y gestionar hacia futuro. Eso tiene que ver con justamente la apertura de la reserva, con ampliar posiblemente la demarcación de línea de ribera, que es una de las herramientas que tiene el Estado provincial para demarcar los límites del río, que es lo que nos permite también cuidar el corredor, la biodiversidad del corredor o del bosque de galería del río Chocancharaba, seguir articulando con el Ministerio de Agricultura, con los consorcios de suelos, con los productores, con el Colegio de Arquitectos en la urbanización, con las fundaciones, con EMOS, con Defensoría del Pueblo. En definitiva, ir generando cada vez más un bagaje, un colectivo de información y de formación que nos permita esta cuestión de la agenda pública del río hecha realidad en acciones concretas. ¿Tiene fecha puntual la primera reunión del año próximo? Lo vamos armando, digamos, tenemos este colectivo Tienen Vida, cumplimos dos años, este 21 de diciembre, de la creación del acta, que es un poco la que le da cuerpo, también estamos festejando eso, y calculamos que nosotros para mediados de febrero vamos a estar volviéndonos a reunir. ¡Gracias!